El abuso sexual infantil es todo aquel delito que atenta contra la integridad sexual de un menor de 18 años de edad y que generalmente se producen dentro de la familia o por sujetos cercanos o conocidos y por eso es más difícil la tarea de prevención. El abuso sexual va desde el simple tocamiento hasta lo que se denomina acceso carnal, que es cuando ya hay una relación consumada, como también lo que es la promoción a la corrupción, que es desviar la normalidad del desarrollo sexual del niño, o bien la pornografía infantil, que es tanto tomarle imágenes desnudos o reproducir esas imágenes, el acceso a los espectáculos públicos. Y una de las figuras más importantes en este momento, la que se produce por los medios virtuales, que es el child grooming, en donde un sujeto del otro lado se hace pasar por una persona de joven edad y en realidad no es más que alguien que está al acecho para cometer un abuso sexual infantil. Hablaba usted con el auditorio de que también el abuso se da cuando por parte de quien es la víctima no hay ningún tipo de consentimiento, sea cual fuese la acción. Eso es así, pero hasta los 13 años de edad. De los 0 a los 13 años de edad la ley protege al niño en toda su incolumnidad, en toda su intangibilidad. Entonces, aunque el niño o niña o ya puber, estamos hablando, 11, 12 años, haya prestado su consentimiento porque fue seducido, porque ahora inician antes las prácticas sexuales, la persona que haya estado con esos menores deberán responder ante la justicia y serán declarados culpables o inocentes, como dicen los términos estadounidenses. Serán hallados culpables y condenados o no, pero el consentimiento del niño nunca es válido, porque para eso es niño y para eso la ley los protege. Después de los 13 años y hasta los 16, se toma como válido cuando es prestado plenamente, con libertad, con conciencia, porque si no llegaríamos al absurdo de que se condenen todas las prácticas sexuales entre los adolescentes, que justamente es a la edad en que están al borde de las prácticas de las relaciones sexuales entendidas desde los primeros besos y las primeras caricias. Ahora, cuando ese consentimiento ha sido obtenido a través de una seducción o un engaño de una persona que tiene preeminencia sobre la víctima, preceptores, profesores, chicos más grandes en un boliche, ya ese consentimiento sí es analizado para ver si hubo lo que se conoce como abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima. Las condenas normalmente tienen o se basan en la escala penal que está combinada en abstracto para cada uno de los delitos a los que se hacía alusión en esta charla. Casualmente, antes de ayer, hubo una condena de 9 años de prisión para un abuelo de la localidad de Vicuña Maquena que abusaba sexualmente de su nieta de 9 años obligándola a practicar sexo oral. Esa clase de hechos la tenemos, lamentablemente, transformándose en una, como dice el doctor Altamirano, una criminal plaga, una plaga que se va extendiendo y que, por otro lado, la pérdida de muchos prejuicios y la difusión de este tipo de hechos hace que la gente se anime a denunciar. Esto, antes, nosotros sabíamos que existían abusos sexuales intrafamiliares y que no salían a la luz por esta cuestión de prejuicio, de no sacar al autor del ámbito de la familia porque hasta la propia víctima cargaba con la pena o el gran reproche que le hacían los otros integrantes de la familia por haber puesto preso a su papá, a su abuelo y a quien le daba el sustento. El otro día, en otra causa, hubo un testimonio de una persona que ya tiene 18 años pero que venía siendo abusada a partir de corta edad y nos decía algo que a mí me quedó grabado. Yo no sabía qué hacer porque la misma mano que me abusaba era la misma mano que me daba de comer, la misma mano que nos alimentaba a mí y a mis hermanos y que no era nuestro padre, sino era el concubino de mi madre. Entonces me decía, entienda usted el sentimiento que yo tengo siendo que esta persona que me alimentó toda la vida a su vez abusaba sexualmente de mí. Es decir, la misma mano cumplía esa función tan dicotómica. ¡Gracias! ¡Gracias!